La estación de expendio de GLP es la nueva manzana de la discordia en Carbonera de Dajabón. Es que la comunidad ha levantado un solo grito a propósito de la percepción generalizada de que están siendo engañados. Residentes coinciden en que Industria y Comercio debe supervisar las operaciones de la estación COPEGAS, ya que no reciben la cantidad de combustible por el que pagan y aseguran los medidores están arreglados para estafar a los compradores. Tengo para decirles que estamos, hay gritos, hay cielos, porque echamos 500 pesos de gas y cuando creemos que tenemos gas no tenemos nada. Quiere decir que sería bueno que el director de la planta entrevenga en eso. Yo eché 500 pesos hace como tres meses y me duró tres días y tuve que irle a reclamar allá al muchacho y dijo que le mandara el tanque porque fue una equivocación. Pero no, siempre que lo mando a echar el gas no me dura nada. Ahí están estafando a uno con el gas. Y cuando usted va a escuela, café y sancocho y no guineo, ya no puede freír un salami porque ya el gas se acabó. A su pedido para que se intervenga esta planta agregan un llamado a ProConsumidor ya que hasta ahora han sido abandonados.